Conoce usted, ¿cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Sin más, se los presento a continuación en nuestro clip de informativo de miércoles 25 de agosto. Y la inseguridad en Valladupar no cesa. Tres hechos de atraco se registraron en las últimas 24 horas en esta ciudad. Dos de ellos ocurridos en el barrio San Joaquín. El primero ocurrió la noche de ayer en la carrera 14 con calle 11bis, en el que dos delincuentes que se movilizaban individualmente en motocicletas atracaron a una mujer que se desplazaba por el sector. Y otro hecho de atraco en el mismo barrio, siendo aproximadamente las 10 de la mañana de hoy, se registró en el que dos delincuentes que también se movilizaban a bordo de una motocicleta intentaron atracar a un habitante del sector que forcejeó con uno de ellos mientras que el que conducía logró huir. Los vecinos al percatarse de lo sucedido intentaron auxiliar a la víctima y neutralizaron al asaltante mientras llegaban las autoridades. ¿Cómo voy a llorar en la llegada? No se dejó, el vecino lo que me han acostado en el piso. Y como si fuera poco, en el barrio garupal de esta ciudad, un atracador se bajó de su motocicleta y con arma en mano atracó a una mujer que se encontraba enfrente de su vivienda. Ante la dirigencia gremial de la ciudad, el alcalde Mello Castro presentó el pacto por la empleabilidad juvenil, con el cual busca favorecer a más de 300 jóvenes del municipio. Donde vamos a financiar el 25% del salario mínimo. Hemos hecho un pacto donde hemos querido incluir al Sena, donde hemos incluido a Confasesar, donde hemos incluido la Cámara de Comercio, a Fenalco. Denuncian a Glencore por despidos masivos a través de su contratista Prodeco en las aguas de Ibirico. Ha despedido a más de 6 mil trabajadores tercerizados, porque la empresa tenía un 70% de la labor tercerizada. O sea que esos trabajadores salieron sin más ni más con el contubernio del Ministerio de Trabajo. Salud, atención integral a víctimas, gobierno y servicios públicos son los cuatro ejes en los que actuó la personería municipal de Valledupar y que hoy fueron detallados por el personero Silvio Cuello en la rendición de cuentas desarrollada en instalaciones del Consejo de Valledupar. Las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas sobre el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, han generado afectaciones por deslizamientos. Los habitantes de esa población del Cesar se encuentran preocupados por la ola invernal que ha arrasado con cultivos, afectando así de alguna manera la economía local. Como Antonio Bonet Centeno, fue identificado el hombre que fue asesinado la noche de ayer en el corregimiento de la Loma de Calentura, jurisdicción del Paso Cesar. La víctima, que era oriunda de Valledupar, se dedicaba a la venta de cilindros de gas propano y se movilizaba en una motocicleta cuando fue interceptado por estos sujetos que le propinaron varios disparos, aunque Bonet fue remitido a un centro asistencial, no pudieron hacer nada por él porque llegó sin signos vitales. Un hombre, identificado como Carlos Alberto Ureña Ferrer, fue asesinado en el corregimiento de Llarasca, jurisdicción del municipio de Codazzi, Cesar. La víctima, que era conocida con el alias del Cabezón, fue asesinado al interior de una vivienda por un sicario motorizado. Las autoridades indagan los móviles de este hecho.